Noches de bar en mar, caminando por la ciudad Intentando evitar más problemas que te joderán La luz azul, la fecha, que caiga y se estrecha Las piernas abiertas contra la pared Esto es lo pasado y nos persiguen hoy también La cabeza alta porque no elegimos ser uno más Que se callará un perro guardián que reaccionará sus clases La ley de su parte tan cerca que puede quemarles Señoría que alegría a verle, pasó yo hasta la muerte Políticos traidores, perros ejecutores La grima, la grima, la grima de cristal Se tornarán enlazadas La grima, la grima, la grima de regalar Los roces de venganza Las piernas abiertas contra la pared Esto es lo pasado y nos persiguen hoy también La cabeza alta porque no elegimos ser uno más Que se callará un perro guardián que reaccionará sus clases Hey! Mentalidad del viejo orde, total y divertida, surgen los dictadores. Mentalidad del viejo orde, total y divertida, surgen los dictadores. Mentalidad del viejo orde, total y divertida, surgen los dictadores. Mentalidad del viejo orde, total y divertida, surgen los dictadores.